Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento. Como todos saben, Sergio Andrés Arevalo llegó a la final y para eso les tenían preparado un brindis junto a sus tres compañeros, donde aprovecharon el espacio para dar gracias por todo el apoyo que han recibido. Además, para darle la bienvenida a cuatro de sus compañeros que regresaron nuevamente a acompañarlos en su prueba final. Sergio Arevalo llegó a la final y en la noche anterior tuvo la oportunidad de hacer un brindis con sus compañeros, donde aprovechó y quiso agradecer a Dios, a sus amigos, a sus familiares y a todo el público por el apoyo que ha recibido, recalcando que es un sueño que pensó que nunca iba a vivir. Bueno, yo quiero brindar con ustedes porque de verdad es una experiencia única, una experiencia inigualable, un sueño que yo creo que pensó como un imposible para todos y aquí está culminando hoy con, con la satisfacción de que estamos en los cuatro finalistas. ¡Salud! ¡Salud! Toda esa gente que todos los días saca un minuto, un tiempo de su vida para vernos, para reír con nosotros y para disfrutar con nosotros. De esta manera se espera que continúe con su proceso de formación dado que llegó a la final. Pero como lo resaltó el profesor y actor Luis Enrique Abello, ahora más que nunca se tendrá que preparar para que elijan a los ganadores. Pues a la Casa Estudio se reintegraron cuatro participantes más que son dura competencia para sus propósitos. Checho aún necesita la colaboración de los socañeros, dado que está haciendo una excelente representación. Y para aquellas personas amantes de la lectura les tengo un excelente recomendado. Se trata del libro Dispara que ya yo estoy muerto, donde tiene un inesperado final. Así que, ¡anímate a leer! Una fabulosa novela de personajes imborrables cuyas vidas se entrecruzan con instantes claves de la historia, desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y que reviven la vida en ciudades tan representativas como San Petersburgo, París o Jerusalén. Dispara, ya yo estoy muerto. Es una historia repleta de historias, una gran novela que está compuesta de muchas novelas, y que desde su misterioso título hasta su imprevisto final, contiene más de una sorpresa y sentimientos que afloran a la superficie. Aquí está excelente recomendado para aquellos amantes de la lectura. Y los jugadores de la Selección Colombia también sacan tiempo para divertirse. Aquí les dejo un video que en tan solo dos días tiene cientos de reproducciones. Los futbolistas de la Selección Colombia se divierten de una manera muy cómica en su lugar de descanso en Bélgica. Aprovechándose de la inocencia de sus compañeros, realizaron un video y quisieron mostrárselo a todos los colombianos. Publicándolo en YouTube y en tan solo dos días ha tenido 332.263 reproducciones. Vamos a asustar a mi niña. Píllela pues. Vamos pa' esa. Niña, pásame esa camioneta que está allá porfa. Pa' mi niña. Esa que está allá. Muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestra sección de entretenimiento, pero mañana les tengo más información. Feliz noche.